Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Matripolitano. Hoy quería comentar la pregunta que tengo. ¿Quién lleva las riendas de la Casa Blanca? O sea, viendo al pobre Joe Biden actuar con sus conversaciones con amigos invisibles, mataduras de patas lingüísticas diarias, lucha permanente con el espacio-tiempo, uno no puede sino sentirse mal por este hombre muy malgastado. Y por mucho que le aborrezco a Joe Biden, y le aborrezco no de ahora sino de hace muchísimo tiempo, por muchas razones, como ser humano me da muchísima pena la humillación ante los ojos del mundo. Es obvio que Joe Biden no está ahí con sus facultades mentales muy mermadas por la y también la demencia. Y aún así surge la pregunta básica. Si Biden no gobierna, ni delega, ni se entera de nada a su rededor, entonces ¿quién manda? ¿Y dónde están? ¿Quién es Victoria Nuland o el asesor de Seguridad Nacional Jack Sullivan, quizás es Henry Kissinger o George Soros o los Clinton? ¿Quiénes son que dirigen la obra del teatro? ¿Quién es este famoso estado profundo compuesto de estos hombrecitos grises? No los tipos en la primera fila, bien vestidos en la foto, no bien peinados, con sus dietos perfectos, trajes hechos a medida, guapos, pasando al lado del presidente o primer ministro, sino un gafotas en la tercera fila ahí en el fondo, bajito, gordito, con orejones como platos. ¿Es este el dichoso estado profundo? Bueno, en realidad el estado profundo es el eufemismo del imperio británico moderno, un imperio cuyos intereses geopolíticos más apreciados ven desde amenazas por cualquier estado que desea ser independiente de los caprichos del imperio. El estado profundo, tal y como lo definen quienes realmente acuñaron el término, estamos hablando de las entradas de la Segunda Guerra Mundial, consiste de los bancos y despachos de abogados de Wall Street, también de Londres, también las agencias estatales de inteligencia, criadas y dotadas de personas, por ellos son los medios de comunicación, fundaciones, think tanks controlados por ellos. Estamos hablando de una estructura, estructuras que interseccionan con el crimen organizado y muchos políticos patrocinados. O sea, genera en la sociedad sucesos profundos, también desestabilizaciones a nivel universal, como por ejemplo el asesinato de John F. Kennedy. Entonces, desde la muerte, mejor dicho, el asesinato de Franklin Delaney Roosevelt, el credo de esta entidad ha sido el neoliberalismo, una filosofía nihilista, es indiosas, que promueve el existencialismo, el pesimismo y también una forma de esta libertad que no es más que el narcisismo, ya sea la forma de egotismo de Ayn Rand o las mantras de autorealización de la clase profesional. Y después de haber matado a Dios, se supone, se supone, que reine el lazoroso libre mercado que determina los asuntos de los seres humanos, busca fronteras abiertas, de manera que la mano de obra puede tener buenos salarios, cuando más bajo mejor. El libre mercado para que los bienes puedan producirse al menor precio, sin tener en cuenta el desarrollo económico ni laboral. Y esta, digamos, filosofía está encarnada por el edicto imperial de Barack Obama. Nosotros, dijo Obama, decidimos las reglas en las fallidas, para las feas económicas de Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises y de Milton Friedman. Poco después de la Primera Guerra Mundial, la élite anglo-estadounidense se organizó para controlar el mundo mediante la manipulación de la opinión pública y también modelos asociados a esta falsa democracia. The American Century Project, ideado por Henry Luce, creó diversos modelos de control mediante ingeniería social de la población y todos ellos puestos en práctica con la excusa de que la población estaba eligiendo, entre comillas, obviamente, su destino democráticamente a través del voto. Y esta es una actualización moderna del antiguo modelo oligárquico de sociedad en que la élite saquea continuamente a una población ingenua. Y a pesar de lo que enseñan en los colegios, Estados Unidos nunca ha pretendido ser una democracia pura. Los padres fundadores del país atacaban a esa idea y la habían como poco más que una dictadura de las masas, las mismas masas que habían visto manipular repitidamente al Imperio Británico. La lista de golpes de Estado y baños de sangre documentados llevados a cabo por los demócratas imperialistas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, incluyen Irak, Guatemala, Indonesia, Pakistán, Vietnam, Brasil, los Balcanes, Georgia, Filipinas, Panamá, Egipto, Irak, Libia, Malasia, la mayor parte de América Central y obviamente casi toda Sudamérica y más recientemente Siria, Ucrania, Yemen, etcétera, etcétera. Ahora mismo Yemen, bueno, está recibiendo el tratamiento completo, un genocidio horrible, una austeridad implacable y bombardeos diarios para devolver el país a la época jurásica. De hecho, todo el continente africano ha sido, bueno, el escenario de una guerra genocida similar con saqueos de materias primas, niños soldados implicados en las matantas. Las economías de México, Centroamérica, la mayor parte de Sudamérica, se han convertido en pueblos donde se fabrica con mano de obra barata, aislada y subcontratada, rodeados por una infraestructura de producción y obviamente transporte de drogas. Y los beneficios, bueno, los beneficios que se derriban sirven para alimentar el esquema Ponzi conocido como Wall Street City de Londres. Y bueno, ¿qué decir de los asesinatos sancionados por el imperio numerosos? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos contamos ha sido asesinados? Podemos hablar de Patrice Lubumba, Aldo Moro, Indira Gandhi, Salvatore Arendi, John F. Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, etcétera, etcétera. O sea, han asesinado a banqueros también pro desarrollo como el alemán Alfred Herrhauser, que desvió de forma abierta los regímenes de crecimiento cero y austeridad de fondo monetario y el Banco Mundial. Esto es la marca de la bestia del Estado profundo. Pero con Putin no puede. Putin no está jugando de manera lineal. Su carta estratégica, la desescalada y la diplomacia en vez de la escalada y la guerra termonuclear. Y el Estado profundo, bueno, ya quiso llevar al mundo la Tercera Guerra Mundial cuando mataron a Soleimani el 3 de enero del año 2020. Objetivo, buena fuerza mayor, eliminar las deudas y responsabilidades de 4 trillones de dólares. No le salió, aunque no sea por falta de esfuerzo. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos es una lucha de clanes dentro del gobierno estadounidense. Y Biden, Joe Biden, el presidente Joe Biden, perdió el control sobre la parte determinante de la política, tanto nacional como exterior. Y de esto se parece muchísimo a Donald Trump, que tampoco tenía el control sobre su aparato gubernamental del Estado. De hecho, hay demasiados paralelismos hoy en día entre Biden y Trump, por mucho que, bueno, podría parecer un anatema. En un aparato del Estado en el que no hay secretos porque se hace, bueno, imposible tenerlos con la vigilancia total de todo, en el que, como han mostrado Edward Snowden y otros, todos los desmanes, todas las transgresiones de todos los miembros del Congreso son un libro abierto para la NSA. Esos aliados, el comportamiento de estos congresistas, senadores, los pesos pesados de la política, economía en general, está completamente guiada por el miedo, entre ellos pedofilia. O sea, el chantaje o cosas peores están a la orden del día, que sea pedofilia, corrupción o lo que sea. Y hablando de ejemplos concretos, en la época de Trump, el Estado Profundo tenía un tal James Comey, director de la FBI, como su punto de lanza. ¿Quién es este hombre? James Comey, bueno, es exdirector de la FBI y también ex consejero general de Lockheed Martin, el mayor contratista de defensa y fabricante de armas de Estados Unidos y asesor de fondos especulativos. Ahora, Lockheed Martin solía gestionar información importante y también sistemas de pago del Departamento de Defensa y, al parecer, se separaron de su filial después de que el Departamento de Defensa cerrara su año fiscal 2015 con 6,5 billones de dólares de ajustes imposibles de documentar. Esto es lo que hay que saber sobre James Comey. Todo cuanto dijo o hizo respecto de Hillary Clinton o el presidente Donald Trump es absolutamente relevante. El hecho de que James Comey no dijera ni hiciera nada sobre los 6,5 billones de dólares que le faltan al gobierno de Estados Unidos en el ejercicio del año 2015 nos dice todo lo que hay que saber sobre él. Es un corrupto al servicio de Estado profundo. Fíjense, ¿cuáles son las descripciones del poder de la autoridad legal del FBI? Uno, proteger a Estados Unidos de ataques terroristas. Dos, proteger a Estados Unidos de operaciones de espionaje e inteligencia extranjera. Tres, proteger a Estados Unidos de ciberataques y crímenes de alta tecnología. Cuatro, combatir la corrupción pública a todos los niveles. Cinco, combatir las organizaciones y presas criminales nacionales y transnacionales. Y por último, combatir los delitos económicos. O sea, uno podría pensar que con un presupuesto de 8,7 mil millones de dólares defender la constitución de Estados Unidos, bueno, debería ser su principal objetivo, aunque al parecer servir a las necesidades del Estado profundo es muchísimo más importante. Porque si al gobierno de Estados Unidos le falta un billón de dólares, pregunto, ¿no sería la máxima prioridad del FBI averiguar a dónde ha ido el dinero a recuperarlo? Sin embargo, si yo fuera una junta del gobierno invisible y secreta, responsable de conservar los billones que ha robado, seguro que quería desintegrar al país. Es mucho más fácil que explicar a la gente, al pueblo americano, que has robado el dinero que ellos habían ahorrado para pagar su atención médica, seguridad social, colegio de sus niños, etcétera, etcétera. También deberíamos recordar que la última vez que esa gente organizó un proceso de impeachment fue cuando todo el dinero empezó a desaparecer de las cuentas federales y programas hipotecarios. federal se utilizó para explotar el fraude precario que condujo a un rescate financiero de los bancos Polaroz de 27 billones de dólares. Y para terminar, la única pregunta para que necesitamos respuesta por parte de los medios de comunicación, los representantes del gobierno, el FBI, el Departamento de Defensa, es ¿dónde están los 27 billones de dólares? Soy Daniel Estulis, gracias por estar con nosotros y no olvidar que el Metropolitano, hasta la semana próxima. Adiós.